Bueno, cada año la estación experimental del INTA Manfredi es sede de los principales congresos técnicos que tienen que ver con el sector agropecuario. Un ejemplo de ello es la quinta edición de la jornada de forrajes conservados, la cual ustedes pudieron observar a través de nuestra pantalla. ¿Pero en qué están trabajando ahora? Bueno, se viene el curso internacional de agricultura de precisión, un clásico ya en nuestro país, en este caso para el mes de septiembre. Juan Vélez, técnico del INTA, nos cuenta los detalles. El 24 y el 25 de septiembre se va a llevar a cabo el número 13, ya curso de agricultura de precisión, el cual va a ser libre y gratuito y, bueno, va a contar con la presencia de los máximos referentes a nivel mundial y nacional de lo que es la aplicación de las herramientas de alta tecnología al agro. ¿Cuáles son los principales puntos que se van a tratar en este curso en particular? Todo lo que es pulverización, cosecha y siembra. Bueno, son muchos los desarrollos en lo que es control de maquinaria, en lo que es GPS, en lo que es robotización. Va atendiendo principalmente a lo que es la automatización completa de la maquinaria y a la facilidad y a la automatización de la toma de decisiones. A través de modelaciones y, bueno, de incorporación de diferentes informaciones digitales como NDVI, como diferentes fotografías satelitares aéreas. Entre otras cosas que se va a presentar también son, bueno, vamos a tratar de tener la presencia de todos los que son aviones no tripulados, que a nivel mundial ya se está haciendo un gran auge por la potencialidad que tiene y la practicidad para la toma de datos. Y, bueno, todo lo que es, por un lado, lo que mencioné, lo que es máquina y electrónica y, por otro, todo lo que es la parte agronómica. La agronomía aplicada en base a la información digital, todo lo que es cofisiología, manejo de plagas, malezas, todo con tecnología de agricultura y de precisión.